¡Los equipos ya están listos para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires! ¡Con intensidad, vamos! ¡Oye, es el partido! ¡Tira la larga! ¡Estoy libre! ¡Así se habla del partido! ¡Tira la larga! ¡Cero, además, el primer gol del partido! ¡Tocan el balón y comienza! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Adentro! Señoras y señores. Con este toque arrancamos nuevamente. Ven con Juan y se va a achicar la diferencia en el marcador. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Que puede alcanzar el empate! ¡Vamos a comenzar! ¡Un gol de Consuelo para la luchada! ¡Un gol de Consuelo para la luchada! ¡Vamos! ¡Último sesenta segundos para el descanso! ¡Arterazo! ¡Bren lo quiero! ¡Céntrala ya! ¡Qué mal suerte que tuvo el jugador! ¡Vamos! 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 ¡Último 30 segundos para el descanso! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se marca! ¡Dale! ¡Así se hace! ¡Qué lindo, la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡No quedan 60 segundos este partido! ¡Desa bala, el arquero! ¡No se marca! ¡Un gol para acercarse! ¡No se marca! ¡No se marca! ¡No se marca! ¡No se marca! ¡A una! ¡Muestra refugio! ¡Vamos a ver, amigos! 10, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí está, señor Jardino! ¡Jardino, Jardino, 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 Jardino. ¡Ahí está, señor Jardino!